Sí, fue una carpa de estatales. Esa carpa que se instaló expresa la construcción de un frente de unidad que incluye a los compañeros de ATE, de SICOP, judiciales y a todo el frente de unidad docente. Entonces, en el día de ayer lo que se hizo es, en esa carpa, expresar la problemática general de todos los trabajadores del Estado de la Provincia de Buenos Aires. Hubo dos paneles donde hubo disertantes de estos sindicatos que fueron planteando todas las situaciones de ajuste que se vienen dando en la Provincia de Buenos Aires. Mientras transcurrían estos paneles, un conjunto de compañeros se movilizó a la Dirección de Formación Profesional porque la Gobernadora Vidal resolvió el traspaso de los Centros de Formación Profesional a la órbita del Ministerio de Trabajo, así que ahí había una movilización. Otro conjunto de compañeros nos dirigimos a la Dirección de Secundaria porque estamos diciendo no al cierre de los bachilleratos de adultos y otro grupo de compañeros se dirigió a Infraestructura y también fueron compañeros nuestros para denunciar las situaciones de Infraestructura que no han tenido resolución en la Provincia de Buenos Aires. Así que la actividad fue bien completa y entonces sobre el final lo que se anunció es el paro en unidad de todos los estatales el día 5 de abril con movilización a la Ciudad de La Plata, a la Gobernación, justamente con el objetivo de denunciar el ajuste y pararlo, por supuesto. ¿No tiene antecedentes, digo, este frente de estatales? En realidad tiene antecedentes en el sentido de que ha habido una CTA que era unificada en Provincia de Buenos Aires, pero en este caso sí realmente es una unidad diferente porque además incluye otros sindicatos docentes que no están dentro de la CTA. UDOC va a estar en la CGT, la FEP no está ni en la CTA ni en la CGT, por lo tanto es un marco de unidad más amplio y ese arco ayer también se expresó en los discursos y verdaderamente hay unas enormes coincidencias en lo que es el plan de acción y la caracterización del gobierno de la Provincia de Buenos Aires y su política de ajuste. Así que para nosotros eso nos da fortaleza y con alegría vamos a parar y a marchar el día 5. ¿La mayoría de los sectores sigue esperando paritaria? A ver, ayer lo expresaba el compañero Isassi en su discurso diciendo bueno, hay gremios que están con la paritaria cerrada, están pidiendo la reapertura y nosotros los docentes que estamos con la paritaria abierta y sin por ahora un horizonte de que haya resolución del conflicto porque no hay voluntad política del gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Así que en ese marco, en todos coincidimos más allá de los acuerdos paritarios de cada sector o de la situación en la que se encuentre la paritaria es en que están siendo todos los sectores golpeados por las políticas de ajuste del gobierno de María Eugenia Vidal. Con respecto a la amenaza del gobierno provincial de descuento por los días de paro, ¿en qué instancia quedó y qué se espera para el 5? A ver, el año pasado el gobierno descontó paros hasta los docentes que no pararon. Por lo tanto, las amenazas son eso, tienen que ver con una intención de disciplinar, con una intención de evitar que se lleve adelante el paro y la movilización. Esto no va a ocurrir, no pasó el año pasado y este año nosotros discutimos en asambleas en las escuelas, en el caso de los docentes, 71 asambleas de escuelas. Resolvimos distintas medidas de fuerza, pero entre ellas está una definición, en el caso de Moreno y a nivel provincial, de paros rotativos. Ahora vamos a estar encarnando este paro porque lo definimos en el marco de la mayor unidad posible y justamente hemos sido consecuentes con ese mandato y hemos podido construir esa unidad y ese paro va a ser contundente. ¿Qué le decimos a los compañeros? Necesitamos en esa jornada de paro golpear como un puño todos juntos y para eso vamos a estar trabajando en estos días hasta el día 5. ¿Es paro y movilización a la plata el 5? Paro y movilización a la plata. De la seccional salimos a las 8 de la mañana, el día 5. Así que bueno, ya lo estamos difundiendo entre nuestros compañeros.